Muy buenos días amigos y amigas, vamos a seguir con el tema de operadores matemáticos y dice así, dada la siguiente tabla definida mediante el operador delta, entonces acá está la tabla y nos piden calcular el valor de la n y entonces nos dan cuatro opciones de respuesta y vamos a ver cuál es la respuesta correcta, bueno ya sabemos que este tema es operadores matemáticos, entonces lo vamos a colocar acá, operadores matemáticos y vamos a empezar a darle solución, bueno en primer lugar vamos a darle color naranja a estas casillas y a estas otras casillas le vamos a dar el color amarillo y entonces vamos a hacer esto vamos a darle color amarillo a estas otras casillas, entonces una forma didáctica para que usted entienda esto y entonces vamos a colocar la expresión de n n es igual entre paréntesis está el 2 operado con 2 y esto operado con 1 operado 2 recuerde que debemos resolver primero los signos de agrupación bueno entonces ya saben ustedes que ya habíamos hecho un ejercicio de esto cierto, entonces 2 operado con 2 a que es igual recuerde que este primer elemento lo coloreamos de color naranja y este segundo componente con color amarillo, entonces ahí está naranja y amarillo y entonces hacemos esto tomamos el primer componente que es 2 y entonces tomamos aquí el 2 y el segundo componente lo tomamos de acá arriba y entonces 2 operado con 2, entonces buscamos acá el 2 y aquí está entonces este 2 operado con este 2 donde se crucen esa es la solución dese cuenta que este 2 lo empezamos a tomar así cierto, de izquierda a derecha y este 2 de arriba hacia abajo y en donde se corte esa es la solución 2 operado con 2 eso nos da 1 y entonces este 1 lo vamos a colocar aquí y ahora seguimos 1 operado con 1 operado 2 y aquí es igual 1 operado 2 y hacemos igual recuerde que el de color naranja es el primer elemento y el de color azul es el segundo elemento y entonces hacemos esto buscamos el 1 ya está aquí y ahora el 2 acá y en donde se crucen esa es la respuesta nos dio 2 entonces dese cuenta que este viene así y este baja y entonces encontramos el número 2 y ese 2 ya sabemos que lo debemos colocar acá y ahora nos queda 1 operado con 2 y aquí es igual 1 operado 2 entonces primer componente sería 1 y este es el segundo y entonces el segundo componente es 2 entonces 1 operado con 2 eso nos da 2 entonces entonces cuánto vale la n la n vale 2 entonces le vamos a hacer un recuadro indicando que ya hemos terminado dese cuenta cómo era de fácil bueno ahora sí vamos a mirar cuáles de estos era la respuesta correcta la a dice que 1 la b dice que 4 la c dice que 3 y la d dice que 2 el enciso que tiene la respuesta correcta es la d entonces la d es la que tiene la respuesta correcta ahora sí amigos y amigas los invito a que se sigan suscribiendo a este canal educativo y darle me gusta a los videos y nos vemos en la siguiente clase chau chau mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos vemos en el siguiente video mi nombre es mi nombre es Rodolfo Rodríguez y nos gustan las matemáticas mi nombre es Natalia Giraldo mi nombre es Fabriola Córdo Rodríguez y nos gustan las matemáticas